¡Aplausos! 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 ¡Vamos por eso! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Gini! ¡Vamos! ¡Vamos, Gini! ¡Vamos, Gini! Bueno, el deporte es vida. Hoy corrí por mi tierra. La verdad es que me sentí muy contento. No pensé que iba a terminar, pero el público mompocino se lució. Apoyaron a la organización y motivaron a los corredores. Esto va a quedar institucionalizado. Un proyecto, un programa que sin duda alguna reactiva nuestra economía popular. Hotelería al 100, Restaurantes al 100. Felicitar a todos los mompocinos por todo su apoyo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver!